Paso la vía Paso la vía Paso la vía pensando en lo bueno y lo malo Mi mente está triste, me siento algo extraña Mi cuerpo se agota, mi arma lo nota De ver en el mundo mentiras de otras bocas La loca envidia que trae la mentira Palabras tan falsas que por mi mente pasan Hoy pasan El tiempo se pasa y los años me cansan De ver las mentiras que traen gente vana El tiempo está en vilo, yo sé que me pasa Mentiras, palabras y todo es una falsa Tengo un momento de ansia mundana Quisiera decir lo que siento en mi alma Que la vía pasa, hoy pasa y yo Y en mí, en mí, en mí Y en mi mundo nuevo te voy a riar Y en mí, en mí, en mí Y en mí, en mí, en mí Llama, ya, 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 Tengo un momento de ansia mundana Quisiera decir lo que siento en mi alma Que la vida pasa, hoy pasa yo Y en mí, en mí, en mí En mi mundo nuevo te voy a cambiar Que ya, que ya, las aventuras que he podido vivir Y en mí, en mí Que ya, que ya, y no aguanto más Historias así Paso la vida pensando Que la vida pasa, hoy pasa Que la vida pasa, hoy pasa Paso la vida pensando Que la vida pasa, hoy pasa Paso la vida pensando Que la vida pasa, hoy pasa yo 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 Que la vida pasa, hoy pasa yo